No más por su rebeldía, no más por su rebeldía, un otoño vacilada, murió barrio vacilada, no más por su rebeldía, murió el domo vacilada, no más por su rebeldía. Corriando quedó la rienda, con sangre del que decía, con sangre del que decía, el que vino y va a zapata. Llorando él sí decía, pero no le importaba, llorando él sí decía, viva, 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 zapata. Que lloren pobres, corazones de manzana, que te van a dar la muerte, mañana por la mañana, con los cantores de guerra, y la concha vencerá. Que lloren pobres, corazones de mi tierra, que me van a descerrar, por las sembras de la sierra, y lloren, lloren pobres, corazones de mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!